Desde la zona atlántica, uno de los talentos que yo sé que va a pasar muchas cosas con su música. Dáteme su mano así, los que están impactados, los que están contentos. Hay gente que está sentada atrás, vean. ¡Háganle más! Estamos muy contentos. Bendiciones. Pongan su palomar arriba, palomar arriba, sí, palomar arriba. Eso, eso, eso. ¡Tenés Rápides! ¡El Pueblo! ¡Una bulla! ¡Oiga, que en mi boca! ¡Fuentes aplausos! Oiga, a lo largo de esto he escuchado mucha gente que dice que en Costa Rica no hay talento. ¿Cuántos han escuchado eso? Oiga, eso es mentira. Oiga, eso es mentira. Oiga, aquí hay talento. Oiga, aquí atrás y aquí adelante yo sé que aquí hay talento puro. ¿Cuánto lo creen? ¡Mis! ¡Mis! ¡Dicen! ¡Qué me importa! ¡El Pueblo no hay talento! ¡Esto se lo deja a un país donde presentó mi pepa! ¡Por eso es mentira, pero no va a entrar en el movimiento! ¡Qué me importa! ¡Esto está rica, no está rica! ¡Sé que se nos deja a un país donde presentó! ¡Dicen! ¡Lum! ¡Lum! ¡Oiga! ¡Esta es mi base! ¡Tú va y tienes la frase! ¡Rompe con toda mal eficiencia y deshacen! ¡De las trampas el enemigo y me atrase! ¡Tú no puedes contra mí, soy él! ¡Oiga! ¡Esta es mi base! ¡Tú va y tienes la frase! ¡Rompe con toda mal eficiencia y deshacen! ¡De las trampas que ven el enemigo y me atrase! ¡Tú no puedes contra mí, soy él! ¡No te afas, estás mal! ¡Ya no me engañas, no vengas a tu pie con tus pantallas! ¡Si te levantas contra mí, haces fe y te manda vayan a este canto! ¡Ya no vengas aquí con tus pantallas! ¡Si te levantas contra mí, dices fe y te manda vayan, vayan, vayan! Y porque ese sentimiento, me confía muy adentro, Costa Rica representó! ¡Mis, mis, mis, mis! ¡Oiga! ¡Kinny Horten! ¡Esta es mi base! ¡Esta es mi base, no te afas, 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 no te afas! ¡Sí te levantas contra mí, que tú es el enemigo y me atras, no te afas, no te afas, no te afas, no te afas, no te afas. ¿Alego this? Y yo necesito cantar pura basura para que esos se peguen y las tiras se arcutan. ¡Oiga! ¡Oh! ¡Al enemigo! ¡Oiga! ¡Listen! Yo encantante que te espalen y te contrata que te sienten de sante y que se alistan, quizás que tan bien en el instante. ¡Mis, mis, mis! ¿Quién dijo? ¡No te afas, no 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 te afas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos a la fiesta, primeramente un aplauso para esta banda, el respecto básico. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Seguimos a la fiesta! ¡Ok! ¿Cuántos están alegres en esta tarde? ¿Cuántos están alegres en esta tarde? ¡Que se escucha un poco y nada! ¡Seguimos a la fiesta! ¡Vamos! ¡Cuántos te gustan regas? ¡Vamos! 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 ese día quiero estar contigo compartir con mi fiel amigo tú eres el único motivo mi amor es que anhelo cenar contigo ese día ya me lo imagino ¿cuánto se quiere ir conmigo? ¿cuánto se va conmigo? ¿y cuánto se va conmigo? ¿dónde quieren ir? ¿y cuánto se va? ¿cuánto se va conmigo? ¿cuánto se va conmigo? ¡ah! 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 ya calenté, ya venía, ya se me llego, ya calenté, fuerte el aplauso para ustedes y gente, de verdad mía, 1 a 3, que hay que irme con sus palmas aquí, pa, 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 suéltese, fíjense hermano, si tienes frío, también te lo caigan, vamos a hacer algo, este coro siempre me ha ayudado los hombres y las mujeres, solo que pasa algo, siempre, siempre dicen que las mujeres ganan en esto, pero yo tengo la fe de que los hombres no me van a morir solo, ¿está bien? ok, yo voy a decir, así es el coro, yo digo, al NB, y usted me va a contestar, bondex, yo voy a decir, a la maldad, y usted me va a contestar, ¿cómo? bondex bondex, correcto, no es bondex, el que vende en la peritería es bondex, es bondex, perdón ok, bien, una prueba, una prueba, suavecito, al NB, a la maldad, bondex, bien conocen vamos a decir, a la maldad, bondex, vamos a decir, a la maldad, bondex, vamos a decir, Ciencias de la Proyección se luce a los sueltas, me reniza, que si no pones la císima déjame protestar si noиц la gente querer tragarme y que quieren decirme ¡je los pis! ¡je los pis! al área de mi, dale la maldad como la cosa al amor a la gente sigo al área de mi, al la maldad el único deseo, tú dices al área de mi, al la maldad con toda la cosa al amor a la gente sigo al área de mi, dale la maldad el único deseo, lo de la fe, porque yo voy a la derra Un aplauso al Señor, terminamos con esta, levanten sus manos del cielo. Toda la gloria y la honra sea para el Señor, escucha lo que el Señor quiere decirte en esta tarde. Oiga lo que el Señor quiere decirte. 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 Oiga lo que el Señor quiere decirte.